A esta altura del maratón me felicito que el espíritu se ha cortado. Tengo que tardar mucho tiempo. Lo que sí que pediría es que la reivindicación que traigo es que por favor no se deje al último lugar también, no se ha dejado las participaciones. También quisiera pediros que se tengan en cuenta las bendiciones que se han hecho anteriormente de que los próximos plenos se hagan en un lugar más grande para que todos los ciudadanos que quieran participar puedan entrar y sobre todo las vallas. Por favor no nos pongan más vallas. Bueno, como grupo perteneciente a la plataforma de Serra Marina Sarsán, que reclama desde hace tiempo con servicio de un comedor popular y una albergueja tras Euntes, que según la ley ha de existir en una población de más de 16.000 habitantes, nos atenimos a las siguientes propuestas. Disolución del consistorio por regeneración democrática y nombramiento por parte de quien corresponde a una junta gestora hasta las próximas elecciones municipales. Parada inmediata y establecimiento de una moratoria de todas las obras y proyectos en fase de construcción o planteamiento, especialmente de los que están bajo sospecha. Publicación de las declaraciones de patrimonio que por ley fueron los miembros de este consistorio cuando accedieron a su cargo en comparación con su patrimonio actual. Cuarto punto es la reivindicación que traemos, que se tome en cuenta con ausencia nuestra reivindicación de un comedor popular y un albergue para transeúntes. Tras las gestiones hechas anteriormente, se nos expuso la falta de recursos del consistorio para llevar a cabo esta petición. Nosotros sabemos que Santa Coloma cuenta con recursos específicos para ello y exigimos el derecho legal que nos asiste y el deber del Ayuntamiento es buscar y destinar estos recursos para cumplir esta ley. Esta ciudad, en este tiempo que estamos viviendo, es cada vez más urgente y necesario disponer de estos servicios de albergue y comedor en nuestra ciudad. Hasta que esto se llegue a cabo, seguiremos recopilicando. Gracias. Gracias.